¡Suscríbete! Y vamos a ganar, sí señor Nos toca defender el heal Nos toca defender el heal Y tenemos que hacerlo bien Así que Vamos a tirar un par de granaditas Abajo No he visto enemigos todavía Muerto Tenemos varios compañeros Varios suscriptores de compañeros Así que Eso me alegra un montón Nadie ha castigado el punto todavía En serio Guerrillo se atrevió Guerrillo, ese es mi guerrillo, hombre Castigamos el heal Y venimos para acá ¿Y qué es lo que suelo hacer Cuando me toca capturar el mapa? Esto es lo que suelo hacer Suelo hacer un tipo de movimiento Entre estas dos alas La capturamos otra vez Bien Y me suelo quedar en esta zona Por este lado de aquí Y por aquí O sea, suelo cambiar entre Mirar por esta ventana Y mirar por aquí Es lo que casi siempre suelo hacer Y de vez en cuando Pues tiro una granada ¡Ah! ¡Corre! Corre, 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 corre Como el viento Tiro al blanco Por aquí Y por acá Y Tu cañón ese automático Del tipo ese Le lleva una asistencia Así que yo creo que lo vamos a tener Para nosotros Pero vamos aquí otra vez ¿Dónde vas? Casturamos el punto Después que tengamos el punto Por mucho tiempo Por lo menos Una ventajita No vendría mal No vendría mal Tener una ventaja Por un par de segundos Que es lo que me interesa Por lo menos un minutito Que tengamos de ventaja En el punto Ya yo voy a estar Más que feliz Y contento Veo enemigos Por allá también A ver ¿Dónde están? No se han tirado Eso es lo bueno Que están Aguantándose Coño Yo te digo que no Que no pasó así Pero bueno Vamos a cambiar La Tech N9 Esta de secundaria Porque confío más Sinceramente En la Glot 18 Que en la Tech N9 Tiene muchísimo Más control del arma A ver si matamos a ese No sé si murió ese Que es el que me preocupa Pero bueno Cuidado con los que se tiran Del techo Mi mayor preocupación Son los que se tiran Del techo Porque tú no los ves Y son bastante Trampocingis Así que Muerto ese Y si no me equivoco Había uno más por aquí Ahora están cambiando arriba Está bien Por mí Por mí mejor Por mí prefiero que Campeen arriba Y se queden todo el tiempo Que quieran allá arriba A tener que Lidiar con un montón De gente abajo Que es muchísimo peor Que es muchísimo Pero muchísimo peor Nos capturaron el punto Pero bueno Veo que hay unos cuantos De mi equipo Que están bastante confiados Y que vamos a ganar Vamos a capturar esto Hombre Vamos a tirarnos por aquí Para escondernos Eso es lo bueno de esto Cuidado con la pistola Hay enemigos aquí atrás Por lo que veo Muerto Muerto Bueno Esa El punto sigue siendo De nosotros por el momento Así que estamos bien Ahora lo que vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a mudar de sitio Porque He matado ya Como a 7 personas En la misma zona Y es lógico Que la persona Va a venir a buscarme Porque tenía que estar Súper molesto Porque lo maté Sniper Bueno No pasa nada Este no va a capturar el punto Pero Con suerte Mis compañeros Se van a dar cuenta A tiempo Y vamos a poder ir A pillarlos Tiene dos granaditas Por ahí para abajo ¿Dónde vas loco? Y hay otro más Disparándome Vamos a hacer el típico Bajito aquí ¿Dónde está este? Tengo un enemigo por aquí Ah, está arriba acá No pasa nada Loco Y me coge ahí Bueno Vamos allá Ahora parece que tomaron Ahora parece que se cansaron De estar arriba Por fin Y decidieron bajar Epa, ya que asqueroso Loco Un sniper En este mapa Loco Que este mapa es tan chiquito Y como quiera Jugando con sniper Este asquito De verdad ¿Dónde está por ahí? Y me mata Loco Y me mata Imposible Loco Es imposible Ese tipo tiene más leche Que un Y ahora mi equipo Ahora mi Esto es lo que pasa siempre Es que Ahora cuando Cuando el equipo enemigo Decide Vamos a atacar Vamos a defender el punto Que es cuando Más necesito gente abajo Todos se van para arriba A jugar con el sniper Ay, que equipito de mierda Como siempre Tira esto para allá Es que Me voy a morir por la granada Pero espero matar Lo maté por lo menos Hombre Vamos a capturar el punto Mira, ya estábamos a punto De empatar con el equipo Y lo teníamos Teníamos una victoria Casi asegurada Pero no Mi equipo tenía que Mi equipo necesitaba Campear Si, si Si, si Estaban o no estaban campeando No Si no campeaban No se iban a sentir bien Entonces ellos tienen Ahora se fueron unos cuantos Para arriba Pero mi equipo no tiene nadie Bueno, ahí Vamos a pelear No vayas para arriba Pelea con nosotros En el punto Esto es increíble De verdad No se que coño Esperan Hay uno allá arriba Tengo que tener cuidado Con él Es el que me preocupa Pero es que hay tanta gente Aquí también Ahora se van a tirar Así que voy a esconderme Por aquí Dejar que se tire el enemigo Y que vaya a capturar el punto Yo soy el único en el punto Por cierto Ya está ahí ¿Lo ven? Ahí está Eso es lo que tienen que hacer Venid conmigo Y defendemos esto aquí No voy a salir de esta habitación La voy a defender Como si fuera lo último que haga Tira una granadita aquí En el punto Por si acaso alguien se tira Que se la coma Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Vamos a sacar un poquito De ventaja ya Que esto Esto no pinta muy bien Tiramos la última granada Que tenemos por aquí Hay sniper arriba Perfecto Esto es lo que pasa Se fueron para arriba Así que ahora nos vamos a quedar aquí Vamos a proteger esta zona de aquí Y yo creo que ya vamos a estar Más que bien Yo diría Están arriba Están arriba Así perfecto Por mi se pueden quedar arriba Todo el tiempo que quieran Ahí arriba Yo los marco Y ya Y ya con eso Hago un poquito Epa Hay alguien en punto Que asco Loco Es que mira No hay nadie de mi equipo En el punto Podríamos estar todos aquí Capturando Defendiendo el punto Pero no Ellos necesitan subirse a campear Es que me da hasta asco Loco Siempre igual Siempre igual Las partidas que te toca Un buen equipo son Imposible ¿Dónde vas tú con esa mierda? Ya estoy molesto Ya estoy molesto Ya me calenté Ya me calenté Con este jueguito Siempre igual Ahí si venga alguien Eso es lo que tenemos que hacer Es que si defendemos el punto No tienen oportunidad Pero ninguna Si les defendemos el punto No tienen break No tienen oportunidad De bajar Si tuviésemos 5 o 6 Por aquí abajo Y el tipo este Matador ese Que ya me tiene también Vamos Venga 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 Vamos a defender el punto A defender el punto A defender el punto Eso es lo que hay que hacer Eso es lo que hay que hacer Ahora si ¿Ves? Así es que se defiende esto Mira todos los que hay arriba Ahora se fueron ellos para arriba Esa es nuestra oportunidad Esta es nuestra oportunidad De ir abajo a capturar el punto Pero no Estamos todos arriba Porque sí Porque este es el equipo Sunnormal Y así es que se juega aquí Tenemos el punto Tenemos la parte de arriba Vamos para la parte de abajo Entonces Cuidado que nos matan Abajo No puedo casterar el punto No puedo casterar el punto Soy yo Soy yo solito aquí Contra el mundo Este con la musina gun En este mapa Perfecto Este está FK Este están ¿Qué hacen todo el mundo En la escalera? Ay mio Probablemente este sea El juego con el Con el peor equipo Del planeta Probablemente O sea Y me mato con mi propia granada Claro Porque mi granada Reboto desde la otra pared Ahí ya Perfecto Probablemente este es el juego Con el peor equipo Que puedas tener En todo el mundo Sinceramente Este es el juego Que la gente Peor es para hacer equipo De verdad Es que son malísimos Logo Mira que ya nos empataron Después que yo llevaba Una ventaja tan grande No pasa nada Si es que ya estoy acostumbrado Que me pasen estas cosas Vamos a capturar el punto Vengan Eso es lo que hay que hacer Eso es lo que hay que hacer Capturar el punto Y dejarse la estupidez Eso es lo que hay que hacer Quédense aquí Quédense aquí Bien Bien Eso es todo lo que hay que hacer Defender el punto Tan fácil y sencillo como eso Defender el punto Pararse por aquí Buscar un sitio bueno Y quedarse aquí Defender el primer piso Si es que si defendemos el piso Los ganamos Le damos una paliza Prácticamente Son malísimos Pero si hay 14 en el punto Y solo nosotros Estamos aquí Yo no puedo defender Contra tanta gente Pero bueno Alguien con un nombre De Ibrahimovic Muy bien Opa No sé quién me está disparando ¿Dónde va? ¿Dónde coño va? ¿Dónde está? Oka No, no, no No, no Y lo acuchilla Es que me encanta este juego De verdad Este juego me fascina Y este tipo ¿Qué hace? Ay, Dios mío Bendito, señor Ay, qué equipito de mierda Señor No me puede tocar No me puede tocar Alguien normal Ahora están todos En el elevador Ahora están todos En el elevador Es que yo me cago En todo De verdad No se puede tener Tan mala suerte Con los equipos Llevo una hora y media Intentando sacar Una partida En la que mi equipo No va a ser subnormal Imposible Es un momento imposible Simplemente Tengo un tipo Contra la SKS ¿Dónde está mi equipo? Están todos en el elevador Ahí perdidos Qué equipito de mierda Están todos ahí ¿Verdad? Perfecto Mira Esta está decidiendo Si subir por la escalera O no ¿Pero para dónde va este? Ay, Dios mío Bendito Todavía es que perdemos Ay, señor Ten piedad de mí Por favor No me dejes jugar Con tus hijos de puta Lo que me molesta Es que terminaré Dejando de jugar Eventualmente Por esto mismo Porque es que Una hora de partida En lo que pides Porque tus compañeros Son subnormales Porque tienes tu compañero Haciendo otras cosas De verdad Es que me pone negro Tengo esto por aquí Y este granada Por acá Eso es una obrez Si no me equivoco No, eso es una cho... Ahora se van a poner cho... Ahora es que esto Se va a poner bueno Ahora es que esto Se va a poner bueno De verdad ¿Para dónde va este? ¿Dónde vas Con el cuchillo ese? ¿Cómo me puedo acuchillar Desde el otro lado Del edificio? Ahora mi equipo Decidió cambiar el mapa ¿No? Ahora se van... Ahora van a... Volvieron arriba Sí No pasa nada Hombre Si ya estamos acostumbrados Ya estoy acostumbrado Y la gente del canal Está acostumbrada A equipos subnormales Si es que eso es lo único Que nos toca Para abajo Vamos a capturar el punto Eso es todo Vengan Ya está Mira No, 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 no Ah, yo no lo... Yo no cuchillo Yo no cuchillo ¿Verdad? Esa es la cosa Yo no puedo acuchillar Pero él sí me puede acuchillar Eso sí es verdad Perfecto Creo que sí Voy a cambiar Ay, señor Estoy haciendo todo lo que puedo Por el que la partida sube Es que mira Tengo cuatro de mi equipo Que acaban de entrar Que están todavía pensando Si van a jugar o no A ver si ¿Qué hace este ahí? Y ahora se laggea la partida también Mira el otro también Jeje Mi equipito de mi Lo que es que No hay nadie abajo No hay ninguna persona abajo Que me pueda ayudar Un poquito nada más A hacer yo el trabajo No puede No puede solamente irme A ayudar un poquito nada Tengo que hacerlo yo solito Mira, yo solito Nadie en el punto otra vez ¿Cuántas veces he estado en el punto Solo capturando yo solo? Todas las veces prácticamente Es que no se apunta nadie a ayudar No se apunta Y yo salgo con alguien Y en vez de quedarse aquí Lo que hace es subir la escalera Va para arriba otra vez Con todo y eso Vamos a ganar la partida Yo sé que sí Vamos a meterle Con toda la fuerza que tengamos Escopeta el cabrón Venga para allá Venga, que se puede Que yo sé que podemos ganar Hombre, que no es tan difícil Esa granada ahí Jebo todo más mal Pero bueno Y no vuelve a capturar el punto Esto es increíble, loco Por lo menos Si vas a campear la parte de arriba Pues campeala bien Campeala bien Para que no me puedan matar Para que no lo puedan capturar Si vas a campearle de arriba Que se puede Ese punto se puede defender Desde arriba Ese punto se puede defender Desde arriba Pero completamente O sea Bien Victoria Sí señor Sí señor Pues bueno chicos Esta ha sido la partida De la AUGE A3 Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Les pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!